Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Chiquilla, te quiero conmigo esta Navidad Valentino Tú que recuerdas, quizá a tu madre, o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche, él te acompañará No vayas solo, por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros, y a nuestros lados, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Ven a mi casa hasta Navidad Ven a mi casa hasta Navidad